Las joyas de la corona, la historia en los archivos de señal memoria. La fonoteca de señal memoria les da la bienvenida a las joyas de la corona. Este es nuestro segundo programa dedicado a los 90 años de una de las notables y ricas novelas de la literatura colombiana, La Vorágine. La semana pasada escuchamos uno de los capítulos de la serie La Vorágine ayer y hoy que el colectivo Petardo Lesmes del grupo de radio del Ministerio de Cultura hizo en el año 2001. Hoy emitiremos el segundo capítulo que es mucho más corto y por ello tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo para conversar previamente con el antropólogo Carlos Guillermo Páramo, director del colectivo Petardo Lesmes. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana María, y un saludo a toda la audiencia de las joyas de la corona. Bueno, ahí habría dos cosas que señalamos. La primera es que antes de concentrarme en el ayer y hoy quisiera en primer lugar hacer mucho énfasis en la genialidad de José Eustacio Rivera a la hora de adjudicarle ese título a su grandioso texto. La Vorágine es un texto que aparte de ser enormemente sonoro y eufónico y de quedar inscrito en la memoria de manera muy rápida. Evidentemente la noción misma entraña muchísimos significados y todos evidentemente no sólo están en la novela misma, sino que se prolongan hacia otras muchas condiciones de la existencia humana, de nuestra historia, de los dramas eternos y trágicos que tienen una representación aquí en el texto de Rivera. Y entonces, es decir, la Vorágine, y esto es bueno recordárselo también a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, una Vorágine es un remolino, una Vorágine es una fuerza que succiona, una Vorágine es algo que se traga todo. Pero en cualquier caso es una metáfora de todas las fuerzas que están allí presentes. Es una metáfora de la selva, es una metáfora de la violencia, es una metáfora de la fatalidad, es una metáfora del destino. Y todo eso uno pudiera decir que sigue estando absolutamente presente en nuestro devenir actual, visto desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva cultural o política, igual en más de un sentido metafórico o absolutamente concreto. Nuestra existencia en Colombia, por no decir que nuestro devenir americano o inclusive occidental, sigue marcado justamente por esas fuerzas que nos succionan. La fuerza, por un lado, de la selva, que no es sólo la selva superhúmeda tropical americana, sino que es una condición cultural, es el miedo al desorden, es el miedo a los impulsos salvajes, que también parecieran estarnos llamando. Es por otro lado, evidentemente, nuestra relación con el destino, que de alguna manera seguimos percibiéndolo como enormemente trágico, como marcado, sin previsión, sin que nosotros tengamos oportunidad de intervenirlo. Y es evidentemente también la violencia, la violencia en todos los órdenes, es la violencia que pareciera ser uno de esos motivos recurrentes a lo largo de nuestra historia, que cuando más experimenta distintas metamorfosis, pero nunca se agota. Entonces, a la hora de hablar de la vorágine ayer y hoy, es tanto como decir lo que señala José Eustacio Rivera para principios del siglo XX, lo que ocurre en la mazorinoquía colombiana, que cronológicamente está más o menos sobre la primera década del siglo XX, pero que aparece publicado en 1924, eso mismo está ocurriendo hoy en día en Colombia. Esto que usted nos está contando es de una complejidad enorme y parte de algo muy simple, una tesis de grado, una tesis de grado de José Eustacio Rivera que se va al llano a arreglar un problema, un problema de propiedades. ¿Cómo es que algo tan simple se convierte en algo tan complejo? ¿Cuál es el origen de esa novela? ¿Qué pasaba con José Eustacio Rivera cuando se fue allá al llano y se encontró con algo que se lo tragó? Bueno, ahí hay muchas cosas y uno pudiera hablar horas y horas al respecto. Yo me limitaría como a señalar unos elementos como muy escuetos. Primero tiene que ver evidentemente con José Eustacio Rivera. Yo quiero antes de ahondar en el asunto decir que inclusive hoy en día lo que es habitual en nuestra crítica literaria es trabajar la vorágine con algo así como un poco de timidez y de pedir excusas como decir perdónenlo poquito, esto es lo que tenemos. La vorágine no es Thomas Mann, la vorágine no es Virginia Woolf, la vorágine no es Marcel Proust, la vorágine no es Joyce y eso evidentemente lo único que señala es el enorme provincianismo de nuestra crítica literaria porque evidentemente aquí hay una obra maestra y es una obra maestra en clave universal. Sin duda. Y en este sentido absolutamente trágica que tiene que ver con la condición occidental y eso solo puede ser tratado como una obra de genuino genio. Hay una genialidad intrínseca en Rivera que debe reconocerse y que es hora de ser mucho más claros al respecto. Pero por otro lado también hay ciertas condiciones estructurales que tienen que ver también con José Eustacio Rivera en distintos niveles que vale la pena traer a colación. Rivera es un estudiante de la Universidad Nacional en primer lugar y bueno eso es otra cosa que es un tanto desafortunada. La Universidad Nacional no ha terminado nunca de reconocer a José Eustacio Rivera como un personaje insigne de la institución y es Rivera en el marco de una tesis de grado, de su tesis, de la más prosaica de las tesis de derecho. Una tesis sobre la liquidación de las herencias que él de manera absolutamente fortuita termina contratado para resolver un litigio en los llanos orientales y es lo que le abre el camino en contarse con ese purgatorio, ese abre bocas del infierno que es el llano. Y eso se hurde de nuevo con otros dos elementos. Una es su condición de estudiante y es que eso no se puede menoscabar. El estudiante es por antonomasia un ser inquieto, es un ser fresco, es un ser con los sentidos alerta, es un ser que está descubriendo el mundo. Y lo que hizo Rivera en este caso fue irse completamente en contravía de lo que hacía el intelectual promedio colombiano de entonces, que no bien se graduaba, ya estaba soñando con ubicarse en Nueva York, en París o en Berlín. Y en este caso él lo que optó fue por mirar hacia adentro, es decir, fue por buscar el corazón de Colombia, es decir, encontrar quiénes somos y mirarse hacia adentro. Y así fue como él se encontró con la vorágine. Así fue como él en últimas empezó a encontrar una serie de problemas que muy genialmente empezó a hilar con otros problemas que ocurrían en otros lugares. Y hay que señalar una cosa también igualmente significativa que también poco se ha señalado. La vorágine es una novela de índole regional, pero regional no en el orden de lo costumbrista, regional porque es capaz de leer con una enorme capacidad de abstracción y concreción una región geográfica tan vasta como la que está comprendida entre el Amazonas y el Orinoco. Una realidad que ocupa una buena tercera parte del continente latinoamericano y que a través de formas de producción de regímenes económicos se extiende a todo el continente. Es decir, hay una preocupación por la soberanía, hay una preocupación por las fronteras y de repente esa preocupación va llevando a José Eustacio Rivera a la selva profunda y a encontrarse con un problema que es el problema que finalmente él denuncia, bueno, de tantas cosas, que es el de la cauchería, de las caucherías que hay en la selva amazónica. ¿Qué tanto eco tuvo todo eso que él fue descubriendo? En un país como Colombia que ha tenido un récord de mediocridad en sus relaciones diplomáticas, de absoluta ignorancia, indolencia, de corrupción, Entonces, como ahora en sus relaciones diplomáticas de enorme ceguera y de enorme obsecuencia frente a los Estados Unidos, Rivera demostró justamente ser todo lo contrario. Fue alguien que en su época acometió una serie de debates muy sonados y muy escandalosos con respecto a la defensa de las fronteras nacionales. En esa virtud se enrola y de manera muy conflictiva en una comisión limítrofe con Venezuela a lo largo del eje del río Orinoco, que está sometida al arbitramiento de Suiza y él no tiene pelos en la lengua justamente para denunciar no solo los atropellos que se ejercen desde la otra banda del Orinoco, sobre Colombia, particularmente bajo la tiranía del coronel Tomás Funes en la zona cauchera. Él se entera muy bien de lo que ocurrió durante ese periodo, pero asimismo, por supuesto, de la presencia todavía vigente del gran emporio comercial de Julio César Arana, que si bien es cierto empezó a retirarse del territorio colombiano hacia 1912, efectivamente seguía ejerciendo una enorme influencia y había sido una presencia determinante en toda la historia del Amazonas por el genocidio perpetrado por los caucheros peruanos con la evidente anuencia, con la aceptación e incluso con el estímulo del gobierno colombiano que dejó como saldo un descalabro demográfico e inédito, un genuino holocausto con la población indígena. Entonces él tuvo la sensibilidad de nuevo de percibir que había ahí una enorme urdimbre de relaciones, todas relativas a la explotación de las economías de frontera y a una época particular de la historia además del capitalismo, pero asimismo pues imbricándolo con la defensa de la dignidad nacional, la defensa de los asuntos nacionales, la defensa del territorio nacional y eso, todo eso era lo que él quería mostrar en la vorágine. En esa época se conoció la vorágine, le hago la pregunta por lo siguiente, sé que hace muy pocos años se volvió a encontrar el primer manuscrito de la vorágine que llegó a la biblioteca nacional y que la biblioteca guarda con muchísimo cuidado. Con la vorágine ocurren dos situaciones, la primera es que Rivera cuando salió de la novela y tuvo mucho éxito, él terminó algo decepcionado con la recepción porque él verdaderamente, o al menos eso decía labios para afuera, él quería que sobre todo la novela se leyera como un testimonio crudo de lo que estaba ocurriendo en la frontera. Y la gente terminó leyéndolo, fue fundamentalmente como una suerte de novela de aventuras. Él decía, eso son cosas de la vorágine. Pero eso no fue impedimento para que verdaderamente la vorágine tuviera una proyección, una genuina proyección para un evento que también por estas épocas tiene su conmemoración. Son los 80 años del conflicto de la firma de la paz de Río, que es la que concluye el conflicto por Leticia entre Colombia y Perú. Eso que nosotros conocemos como la guerra con el Perú, que ocurre entre 1932 y 1934, bien pudiera entenderse como un conflicto que es hijo de la vorágine. Porque la vorágine termina disponiendo también, llamémoslo así, una forma de interpretación de lo que ocurre en la frontera, que es lo que dispone también cierto espíritu, cierta animosidad frente a las pretensiones del Perú. Entonces cuando se toma la Leticia, buena parte de los combatientes colombianos que van al teatro de guerra, que por cierto nunca han tenido un conocimiento de la selva amazónica salvo a través de la vorágine, lo que hacen es llevarse la vorágine. E inclusive, de muy distintas maneras, la vorágine termina siendo invocada en las memorias de militares, en las memorias de políticos, en la propaganda colombiana contra Perú, como un testimonio genuino, como un testimonio histórico, inclusive casi como un acervo probatorio de los exabruptos cometidos por los peruanos en territorio colombiano. Es decir, los soldados que fueron a la guerra con el Perú llevaban la vorágine en sus morrales, muchos de ellos llevaban la vorágine en sus morrales. Pues Carlos, yo le he ido un artículo suyo en una revista, creo que se llama Palimpsesto, en donde está pues muy documentado esto que usted nos está contando, pero también creo que usted mencionaba en ese artículo que la vorágine era como una guía para entrar a la selva. Sí, volvamos a decirlo, la selva no es solo el hecho físico, es una condición, es una disposición cultural o es una condición espiritual, pudiera decirse. Hay interpretaciones culturales muy distintas sobre la selva, es muy distinto como un habitante de la selva concibe la selva como la concibe alguien de la ciudad. Y en ese sentido José Eustacio Rivera también supo interpretar con una enorme complejidad y finura cuál es la disposición de un occidente que es eminentemente urbano frente a algo que le atemoriza tremendamente porque pareciera entrañar una serie de llamados atávicos incontenibles que es la selva. Es decir, el espacio de la selva pareciera que termina llamando al salvaje que nos habita y pareciera dar a entender que la única manera de lograr someter a la selva es volviéndonos más salvajes que los habitantes de la selva. Y entonces eso Rivera supo dimensionar muy bien ese problema a través de unas descripciones de la selva que son tremendamente ricas en símbolos, aparte de que verdaderamente toda la vorágine es una gran selva literaria. Es decir, nuestra muy miope crítica literaria a veces se queda mucho en el barroquismo del lenguaje pero es que una selva es un hecho barroco, toda selva es barroca porque está absolutamente aglomerada, está llena de volutas, está llena de formas aparentemente desequilibradas pero que producen un equilibrio particular y eso justamente es la selva Rivera. Entonces, cuando estos combatientes que a veces son inclusive seres semiletrados viajan de confines de la nación que están absolutamente alejados de la Amazonía, estamos hablando de combatientes que vienen, por ejemplo, de la costa Caribe, que vienen del Pacífico, de combatientes que vienen de San Andrés, que vienen del altiplano cundiboyacense, estos personajes, casi que el único texto que les permite darles sentido a la selva, que les permite interpretarla de una manera que a su vez los atemorice pero atemorizándolos les dé seguridad porque les dé una entrada a lo que significa ese lugar, es la vorágine. Y entonces uno encuentra con recurrencia que en muchas memorias de combatientes, muchos de ellos se sienten estar viviendo algún episodio de la vorágine o inclusive a veces descaradamente toman en préstamo episodios de la vorágine y terminan incorporándolos como episodios propios vividos. Carlos, hay una canción que ustedes utilizaron para el cabezote de la serie La vorágine ayer y hoy, es una canción de Noel Petro que se llama... Cabeza de Hacha. Cabeza de Hacha es un bambuco, o tanto más es verdaderamente un sanjuanero, es con ritmo de sanjuanero, y es una canción huilense, dijéramos. Se interpreta con bastante sentimiento en el Tolima y en el Huila, pero pues tiene, digamos, varios elementos que a mi juicio resultaban siendo muy evocadores y que expresan muy bien a la vorágine misma. Es un sanjuanero, es huilense, José Eustacio Rivera, es tolimense huilense, nace en el Tolima, porque eso es antes de que se divida el Tolima en Tolima y Huila. Pero entonces decía, se trata de una canción huilense, que es verdaderamente una canción que resume muy bien el espíritu del colono, ya me voy de esta tierra, he venido soportando el martirio, etcétera, etcétera. Pero además se llama Cabeza de Hacha, y el hacha es el símbolo por antonomasia de la colonización. Y además fue importantísimo en la relación y tanto más en la sujeción y la dominación a través de sistemas de endeude de los indígenas amazónicos. Quisiera, Carlos, antes de darle paso ya al segundo capítulo de la serie que ustedes hicieron, que habláramos un poco, que le contáramos a los oyentes de qué se trata este capítulo. Está allí un personaje que ustedes grabaron, es un personaje de carne y hueso, que da cuenta de que la vorágine no es sólo ayer, sino que también es hoy. Esta serie originalmente fue concebida para el Ministerio de Cultura en el año 2001. Sólo alcanzamos a ser tres. En cualquier circunstancia, pues son tres aproximaciones muy distintas, y había un enorme esfuerzo de equipo, porque se trató, como se puede escuchar en los créditos al final, de un equipo sustancial que tuvo varios frentes de trabajo de campo, estuvo en varios lugares, estuvo en Amazonas, estuvo en Guainía, estuvo más arriba, inclusive estuvo en el lado venezolano, estuvo en San Fernando de Atabapo, y estuvo en Puerto Carreño, etcétera, grabando sonidos, registrando testimonios, y justamente en Puerto Inírida se dio con un personaje maravilloso, que es colombiano y venezolano, a quien no presentaré, porque él se presenta en extremo, de manera eficaz en el programa, pero lo que sí quiero señalar es lo siguiente, es un personaje que a la larga, a pesar de que tiene un nombre particular, es todos los personajes de la vorágine, es un personaje que resume, como no se pudiera resumir de ninguna otra manera, todas las paradojas, la condición de frontera que está en todos los personajes de la vorágine, y que lo hace con una narración absolutamente fluida, franca, amable, sincera, y no exenta de humor, a pesar de que se trata de una historia absolutamente trágica, él es minero aurífero, él es un extractor de oro en el río, hoy pudiera ser un minero de coltán, pero también uno pudiera decir, ese mismo personaje es un esmeraldero, es un raspachín, o es un cauchero, o es un, es decir, cualquiera de estos tipos de la fortuna que ocurren a lo largo y ancho de nuestras fronteras extractivas. Carlos, entonces, pues invitemos aquí a los oyentes a escuchar este segundo capítulo de la vorágine, ayer y hoy, que usted dirigió al frente del colectivo petardo Lesmes. En quién esperar, en el anciano Silva, de juro que si bajan hasta Manaos, nuestro cónsul, a leer mi carta, replicará que su validez y jurisdicción no alcanzan a estas latitudes, o lo que es lo mismo, que no es colombiano, sino para contados sitios del país. Tal vez, al escuchar el relato del viejo Silva, extienda sobre la mesa aquel mapa costoso, aparatoso, mentiroso y deficientísimo, que trazó la oficina de longitudes de Bogotá y le responda, tras de la prolija indagación, aquí no figuran ríos de esos nombres, quizá pertenezcan a Venezuela, diríjase usted a Ciudad Bolívar, y muy campante, seguirá trincherado en su estupidez, porque a esta pobre patria, no la conocen sus propios hijos, ni siquiera su geógrafo. El grupo de radio del Ministerio de Cultura presenta, La vorágine, ayer y hoy. Hoy presentamos, Héroes de lo mediocre. Yo he sido cauchero, yo soy cauchero, viví entre fangosos rebalses, en la soledad de las montañas, con mi cuadrilla de hombres palúnicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca, como los dioses. A mil leguas del hogar donde nací, maldíen los recuerdos porque todos son tristes. El de los padres, que se envejecieron en la pobreza esperando apoyo del hijo ausente. El de las hermanas que sonríen a las decepciones, sin que la fortuna mude el ceño, sin que el hermano les lleve el oro restaurador. A menudo, al clavar la chuela en el tronco vivo, sentí deseado descargarla contra mi propia mano, que tocó las monedas sin atraparlas. Mano desventurada que no produce, que no roba, que no redime, y ha vacilado en libertarme de la vida. Y pensar que tantas gentes en esta selva están soportando igual dolor. ¿Para qué nos dieron alas en el vacío? Nuestra madrastra fue la pobreza, nuestro tirano la aspiración. Por mirar la altura tropezábamos en la tierra. Por atender al vientre misérrimo fracasamos en el espíritu. La medianía nos brindó su angustia. Solo fuimos los héroes de lo mediocre. Bueno, Manuel Hernando Hernández Rojas, 27 años, nací el 18 de febrero del 74, y nací en San Fernando de Atabapo, pero de igual manera tengo también papeles, es más, yo tengo cédula de Inírida, colombiana, y de San Fernando de Atabapo tengo registro civil. Cédula, no, 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 por descuido no la saqué. Sí, como nos vinimos para acá, de todas maneras, ya, ya, eso, no, 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 pierde la importancia de pronto sacar la cédula, ya, 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 fui de vez en cuando, es más, estuve en San Fernando, hacía mucho, 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 muchos años que no iba a mi pueblo, estuve, hace un mes, en las ferias que hicieron allá, y claro, como, mi mamá me dijo que llevara los papeles, y no, 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 no llevé sino la cédula colombiana, nos metieron presos, a un amigo y a mí, y yo, pues yo no dije nada, pero dije, no, pues bien, bien caído del zarzo, porque siendo venezolano, y teniendo papeles de Venezuela, y en mi propio pueblo, que me metan preso, sin haber cometido a ningún, un delito. ¿Qué dices, fieta querida? Vámonos para otras tierras, aquí traigo dos pasajes, o me sigues, o te quedas. Y cuando estaba, creo que como, noveno, 92, por ahí empezó la fiebre de la mina, me empezó, yo veía que claro, la gente se iba, y eso llegaba, pero mejor dicho, llegaban felices, se iban, disculpen la palabra, con una mano adelante, y la otra atrás, para ser sincero, en la gran mayoría de los casos, y llegaban, compraban casa, moto, televisor, mejor dicho, lo que desea uno, para vivir medio bien, whisky, plata, no, 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 y me entró la fiebre de la mina, y la mina, y la mina, claro, principalmente, pues, con la ilusión de llegar uno con dinero, con la ilusión de la riqueza. Yo se me juego la vida, como el gallo en los palenques, con el pico, y las espuelas, buscando las piedras verdes, aquí metido en la mina, para ver si cambia mi suerte, son muchos los invitados, y poco los descogidos, veinte o treinta, o tentavos, los demás siguen conmigo, con el alma esperanzados, en que un día seremos ricos, la noche anterior fui, me tomé unos aguardientes, llegué a las cinco de la mañana, y como a las siete, don Eduardo me dijo, me voy para la mina, Manuelito, cada nada hacía viajes, siempre va a ir a aprender a bucear, yo le dije, listo, dijo, sí, sí, de una, alisté, y eso mi mamá desesperada, llorando, porque como, se hace, sabía que mucha, mucha gente se ahogaba, sobre todo aprendiendo, y los otros, pues por confiados, sobre todo aprendiendo, y mi mamá desesperada, y yo, no, escucha, yo me voy, me voy, me voy, me voy, pero tengo que aprender a bucear, me fui, yo llegué por la mañanita, nosotros dormimos, ahí abajito de la comunidad, creo que como a las ocho de la mañana, llegué, y claro, esa fía, esa alegría, cuando vi ahí, los trajes de buceo, todo eso, ellos buceando, entonces yo dije, no, 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 yo me meto de una vez, no, 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 no sea pendejo, que eso se ahogue, eso no es así nomás, eso no, 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 que yo me meto, yo quiero, yo quiero, entonces dijeron, listo, pero entonces, me dieron la vuelta por acá, por debajo de la, algo así, en todo caso, me la amarraron bien, 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 y listo, me mandaron que tenía que irme por la manguera, hasta donde estaba el hueco, coger la manguera de la punta, que la punta se llama la maraca, tiene esta forma, y es la que pone uno contra el barranco, contra la gravilla, es la que absorbe todo el material, entonces me bajé, me bajé, me bajé, ellos me enseñaron a descompresionar, en todo caso, llegué, fui, saqué la maraca, y listo, ya más contento que incontento, ya mejor dicho, eso ya era mucho para mí, de haber hecho eso, de haber llegado hasta la maraca, y estaba hondo. En interiores, tampoco me, me vistieron ni nada, así no es en interiores, y listo. en el juego de la vida, en el juego de la vida, en el juego de la vida, juegue el blanco, y juegue el negro, juegue el pobre, y juegue el rico, en el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida, gane el árbol de la muerte, juega con tus cartas limpias, en el juego de la vida, al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan, cuatro puertas ahí abiertas, al que no tiene dinero, en el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio, sueños irrealizados, triunfos perdidos, el que logró entrever la vida feliz, no ha tenido con qué comprarla, el que buscó la novia, halló el desdén, el que sueñó la esposa, encontró la querida, el que intentó levantarse, cayó vencido, ante los magnates indiferentes, tan impasibles, como estos árboles, que nos miran languidecer, de fiebres y de hambre, entre sanguijuelas y hormigas, yo aprendí a bucear con los brasileros, los brasileros supremamente fregados con el colombiano, mejor dicho tenía uno que hacerse querer mucho de ellos, para que le enseñaran a bucear bien, porque los colombianos sabían, pero a medias y sin zapatos, por eso era que el 80% de los abogados eran colombianos, los brasileros casi nunca, 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 yo nunca había visto un abogado, me parece mucho que no, y en la mina los tuve que sacar, debajo del agua, enterrados, los sacábamos por allá los dos días, tres días, totalmente descompuestos. Como no soy pacarillo, nunca lograré volar, como no soy marinero, no podré cruzar el mar, yo perdí desde la infancia, mi padre y desde ahí, me cree como el errante, condenar, la navegó, rezábamos un padre nuestro, un ave maría, y lo enterrábamos común y corriente, de 10 muertos, por ahí a uno, máximo a 12, le hacía tabú, lo envolvía uno en una bolsa plástica, o en la sábana de él, en la cobija del hombre, así el huequito, le poníamos una cruz ahí, Montoyita, el mayordomo que tanto me quería, me dijo acostémonos doctor, que ya la candela no hará más que calentar a los muertos que están enterrados junto a la corraleja, y se puso a mostrarme los sitios donde años atrás abrieron sepulturas y dijo, Dios y María me libren de quedar enterrado, pues aquí no hay quien le rece a uno ni a un padre nuestro, mi pobrecito nunca imaginaba que al otro día nos tocaría enterrarlo en el mismo punto, porque al otro día a las 6 de la mañana se nos ahogó Montoya en un charco vecino a la casa, después de tirar el taco de enamita a las cachamas en su remanso, mientras los dos muchachos que lo acompañaban cogían las que iban saliendo a flote, cayó el pobre Montoya al agua y probablemente paralizado por el temblador, que es un pez eléctrico que inmoviliza cuando toca, se hundió en el charco cristalino y silente y sin dar un grito, corrieron los muchachos a ver qué le había sucedido, y sólo vieron los cabellos del ahogado que se movían bajo las corrientes, mientras el cadáver se encallaba en unos guaduales, de allí le saqué yo, cuatro horas después, cuando los pescadores corrieron a buscarme a las sabanas para darnos la triste noticia, si yo hubiera estado presente nunca se hubiera ahogado el pobre Montoya, ni me hubiera tocado extraerlo del fondo y llevarlo en peso a la casa, para atenderlo en la salita, sobre un banco de carpintería a cuya cabecera prendimos una lámpara de petróleo, mientras los dos muchachos cavaban la sepultura llorando, fuera de los corrales, en el mismo sitio en el que la noche anterior se había estremecido ante la idea de quedar enterrado, sin que nadie le rezara ni un padre nuestro. Pero yo sí recé por el pobre muerto. ¡Viene la muerte luciendo mil llamativos colores! ¡Ven, dame un beso, pelona, que ando huérfano de amores! El mundo es una arenita y el sol es otra chispita, y a mí me encuentran tomando con la muerte y ella invita, No le temo a la muerte No le temo a la vida Cómo cuesta morirse Cuando el alma ha herido Se va a la muerte cantando Por entre las nopaleras ¿En qué quedamos pelonas? ¿Me llevas, solo me llevas? Nada, 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 nada Mira, eso ve uno igual Da lo mismo que sumergirse uno con los ojos cerrados Es más, cuando estaba muy, muy, muy fe El agua, muy turbia, demasiado Entonces uno se ponía una valletilla Le enrollaba una valletilla y se la ponía acá en los ojos Y se los tapaba para que no le entrara tanto Eso porque eso salía uno con los ojos muy, muy, muy rojos, brotados Y porque como a las caretas Eso de todas maneras les entraba agua y se llenaba de agua y era feísimo Entonces a veces era preferible meterse uno sin caretas Se tapaba los ojos Nada, nada Todo es el tacto Solamente, solamente el tacto Entonces uno llega al fondo del río En el fondo empieza a acabar con la máquina Con la máquina empieza a absorber Y eso va haciendo unos huecos A veces huecos por ahí de 10, 8, 12 metros Ya en el fondo del río Entonces va uno tocando Como ya está el barranco Entonces uno va tocando, va tocando, va tocando Y cuando uno toca material diferente O se va tocando uno puro barranco, barranco Y llega hasta a veces así de anchito, así El material a veces es gravilla A veces arena de la playa A veces es barro A veces es mocororó El mocororó son unas piedritas más gruesitas que la gravilla Y cuando es mocororó gravilla es feísimo Porque se le daña a uno las uñas Se las destroza Porque como eso va chupando duro Y uno tiene que poner los dedos en la puntica de la maraca Para por sí Si está chupando mucho, mucho Entonces tiene uno que hundir un poquito la maraca Para que chupe más tierra que agua Y si está chupando demasiado despacio Es que se va a atascar Eso se llama cobra O sea que la maraca se llena solo de tierra Nada de agua y eso Sacar eso es un problema Y uno va tocando Entonces toca el material Y donde el material pone uno la maraca Apenas la pone Jala Y el manguerero le responde afuera Y son tres veces que la cuerda la jala a uno Eso es que le pongan máquina al motor Y empieza uno a bucear Y ahí por ahí unos 15, 10 minutos Mandando material Y el manguerero se encarga de cullar Cullar es coger con una baterita Y ver A ver si hay buena señal de oro Entonces sigue uno buceando ahí Y si no entonces le dan la señal de que no hay oro No hay nada de oro Entonces cambia uno de lugar Y cambia, cambia Y finalmente si en ningún lugar de esos pinta bueno O sea no da buena señal de oro Entonces tiene uno que cavar otro hueco Deje ese abandonado y va a ir cada hora Tengo 300 troncos en mis estradas Y en martirizar los gasto nueve días Les he limpiado los bejuqueros Y hacia cada uno desbroceo un camino Al recorrer la taimada tropa de vegetales Para derribar a los que no lloran Suelo sorprender a los castradores robándose la goma ajena Venimos a mordiscos y a machetazos Y la leche disputada se salpica de gotas enrojecidas Pero qué importa que nuestras venas aumenten la savia del vegetal El capataz exige 10 litros diarios Y el fuerte es un subrero que nunca perdona Vagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo El 10% de todo lo que se hiciera era el 10% Por ejemplo si se sacaba un kilo Un kilo eran 100 gramos para cada buzo Un kilo son 1000 gramos 100 gramos para cada buzo Y siempre eran 3 los buzos 3 se hacían turnos de 18 horas Cada buzo de 6 horas Y a veces digo 7 O a otros hacían 8 horas Pero porque a veces habían solamente 2 buzos O hacían de más horas Pero siempre siempre eran turnos de 18 horas Y el 10% para cada buzo A cada uno se le daba el 10% Y lo otro era para el dueño de la máquina Lo que le dieran a uno era ganancia libre Totalmente libre De ahí comía uno y en los cambuches En las chocitas que uno hacía dormía Los buzos eran los que teníamos que hacer la casita Y la cocina también Hacíamos la cocina Sí, para que ellos cocinaran Por ahí me compré una ropita y vagancia Vagancia, eso, eso, el ambiente de la mina Eso es muy, muy, muy similar al de la coca Se saca harto Pero eso, imagínense que en ese tiempo En el 95 Valía 18 gramos una botella de whisky allá Y el gramo estaba creo que en el 95 Estaría como a 12 mil A 12 mil me parece 11, 12 mil Y 18 Y en ese tiempo la compraban Me parece que a 19, 20 mil pesos Me parece, me parece En el proveedor Me parece Y 18 gramos costaba en la mina Una botella de whisky Yo tomo cuanto yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Al fin que la vida es corta Y al fin que también la debo Los comerciantes Don Eduardo, el que vivió aquí Muchos comerciantes Gente que solamente vivía del negocio Llevando para allá De todo Llevaban licor Chicas Eso era un ambiente totalmente bohemio 100% bohemio Eso no Uno no pensaba Y uno siempre con la idea estúpida Bueno, tengo esta plata Eso para aquel ahorro Si mañana o pasado me ahogo Y se quedan con el oro De uno de los compañeros Así, así Eso no Uno no pensaba en el mañana En ese tiempo que universidad No, nada de eso Eso, listo Si me hago 100 gramos Me gasto 200 Mejor dicho Porque ya le fiaban a uno también Y no pensaba uno En nada, nada, nada Era una sola locura Uno siempre estaba Con la idea De que uno estaba muy próximo A ahogarse Eso allá Éramos muy, muy, muy pesimistas Uno nunca iba De pronto con la ilusión De que hago una plata La ahorro Compro de pronto una casita No, sino allá A toda hora Era pensando en que Había un abogado Y que el próximo Seguramente era uno Y allá Muy psicoseado Con la idea de la muerte Y allá Eso, mejor dicho Uno no apreciaba la vida Ya, no, 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 no Eso Cada nada Sacaba uno de esos muertos Ahí Vuelto nada Podridos 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 Eso Y yo creo que porque Cuando les caía el bote De todas maneras Un abogado queda con los ojos Sí, verdad Rotados Pero esos quedaban con los ojos Horribles Horribles Como un caimán Medio Casi que salidos De las cuencas Horrible ¿Y qué importa que mi vecino Se esté muriendo de fiebre? Ya lo veo tendido En las hojarascas Sacudiéndose los moscones Que no lo dejan agonizar Mañana tendré que irme A estos lugares Derrotado por la hediondez Pero a él le robaré La goma que hayas traído Y mi trabajo Será menor Lo mismo harán conmigo Cuando muera Yo que no he robado Para mis padres Robaré cuanto pueda Para mis verdugos El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más que un puño de tierra Eso lo enterraba uno ahí Cualquiera iba a hacer el hueco Todos con asco Nadie almorzaba Así, así No, 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 no Allá inspiraba solamente asco Repugnancia El del muerto Y nadie apresaba la vida No, no, eso Una vida más Una vida menos Un abogado Eso ya, ya, ya Nadie lo lloraba Casi, no, no Y a veces tenían familia Aquí en el pueblo Y nadie por no encartarse Con el difunto Con el abogado Y para que aquí No les hicieran preguntas Entonces nadie los traía Lo dejaban allá Fuera del agua Harta horas A veces un día Entonces a los últimos Decían, no, pues enterrémoslo Porque qué es lo vamos a dejar Ya que se lo coman los amuros Enterrémoslo Entonces lo enterraba uno Y ya, ya, ya Sin ninguna responsabilidad Decíamos si llega el papá O la mamá Se le dice que ahí está enterrado La vida no tenía ningún valor No, no, así Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade El luto llévenlo dentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero Me lleven Con una banda tocando Canten o lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra Y no olviden Que el que muere Ya no es nada Es que mi hermano Voy a hablar la verdad Mi hermano Era mecánico Y tuvo un taller de mecánica Allí arribita Motocosta Al frente de la casa del delegado Mi hermano desde muy joven Se aficionó mucho por la bebida Casi prácticamente que Hice a un lado el trabajo Por la bebida Y le debía a mucha gente A mucha Muchísima gente Entonces Una noche le dio por escaparse Se fue para Cejal Bichada Y a Cejal Iba a subir la cigina A traerlo Porque había mucha demanda Que se había ido Le había llevado repuestos De motos Le daban las motos Vendía los repuestos Todo De Cejal Se fue para Barranco Minas Cejal Bichada Barranco Minas Guainía Estos días Hay problemas ahí Con la guerrilla De Barranco Minas Subió a un pueblo Netamente coquero Que se llama Huérima Bichada Y en Huérima Borracho Se metió a la guerrilla Se metió a la guerrilla Y mejor dicho Se volvió en el consentido De Acacio Porque como era Tan buen mecánico Entonces él era el que Les Todos los motores Los motores de ellos Ese era el que los Cacharreaba Todos los motores Acacio nunca lo mandaba A combatir Nada de eso Nunca lo mataba Enfrentamientos Es más Donde saliera Acacio Que él andaba En un Yamaha 200 Para donde él saliera Mi hermano Era el que iba manejándole El motor a él Así fuera Mejor dicho A 10 minutos Era mi hermano El que le iba manejando El motor Muchachos se preparan Están en entrenamiento Muchachos se preparan Están en entrenamiento Combinando las maniobras De fuego Con movimiento Combinando las maniobras De fuego Con movimiento El uno dispara Mientras el otro avanza Trasa una granada Y ahora Él lo alcanza Para detener Un convoy militar Unas bombas Terrenos Hacen estallar Un minado Vuela un puente En la central Para que el apoyo No pueda llegar En todo el territorio Nacional Aplica en la cartilla Y él bien corrido De cables Creo que duró Como tres años Y medio En la guerrilla Aproximadamente Como tres años Corrido de cables Se enamoró De una guerrillera Diana No sé el verdadero nombre Diana es como Diana Nunca se me dio tampoco Por preguntarle El verdadero nombre En todo caso Se enamoró de ella Los mandaron a una comisión Y por suerte Los mandaron a los dos A él A ella Y otros muchachos En todo caso Sucedió Que mi hermano Los emborrachó Y como era tan resistente Para tomar Los emborrachó Pero borracho Borracho Y quedaron Esos pobres guerrilleros Ahí dormidos No se podían ni parar Lo que se dice Pichos De la borrachera Y mi hermano Salió y se escapó Con la muchacha Se escapó En el motor Y la voladora De los guerrilleros Y se escapó Con uniforme Y todos Los dos uniformados Granadas Todo 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 Se escapó Claro Y eso Eso fue en una playa Ya todo Lo tenían planeado Seguro En todo caso Compraron brandy Por cajas Y los guerrilleros Quedaron anclados En una playa No se podían ir Por la selva Porque imagino yo Que quedaba lejísimos A días el campamento Y ahí Anclados en la playa Entonces aprovechó Mi hermano Y se vinieron a motor ¿Quién fue el buque de mal potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi de por vez primera Niña hechicera Me enamoré De aquellos ojos negros y bellos Que yo por ellos me moriré En todo caso Lo último seguro Transcurrieron horas De pronto un día Y los guerrilleros Los consiguieron pasaje Y los llevaron Ah no, no, no Transcurrieron horas Porque cuando ellos llegaron A darle la noticia a Casio De que mi hermano Se había escapado con la muchacha Todavía estaban borrachos Después nos contaron Entonces habían transcurrido horas solamente Y después mi hermano Bajó aquí Llegó a Manavén De ahí a San Fernando Trataba por donde yo nací De ahí pagó Avioneta, Ayacucho Y por ahí en todo caso Salió y llegó a Carreño En todo caso llegó por ahí a Carreño De Carreño me llamó Yo lo llamé estando en Bogotá Lo recibí De Bogotá se fue para Socorro Santander Para donde mi hermana mayor Trabajó un tiempito como mecánico Y dijo que no Él ya no estaba acostumbrado a eso De que lo estuvieran mandando Y trabajar y trabajar Y tener tan poca plata Que a él le gustaba la platica Mucho Por ahí empezó a fregar Robando motos En Socorro Lo pillaron Le pusieron Seguimiento De Socorro Se escapó para Villavicencio Llegó a Bogotá En Bogotá nos volvimos a encontrar De ahí tomó flota para Villavicencio En Villavicencio se mató Se metió a paramilitar Ah no Empezó extorsionista Empezó extorsionista Duró un tiempo de extorsionista Lo cogieron preso Estuvo Estuvo tres años Encarcelado Tres años Y como en la cárcel Ustedes saben mejor que yo Guerrilleros Paramilitares Toda clase De delincuentes Se encuentran En todo caso Hizo amistad con los paramilitares Estaba condenado A muchos años Creo que a seis En todo caso Hizo amistad Con los paramilitares Hablaron Hicieron amistad Y ellos lo sacaron A los tres años Y se volvió paramilitar Y ahí en los paramilitares Lo mataron Gente del gobierno Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí Ya bajó Revuelto Con el ganado Ya con esta Me despido Con la estrella Del oriente Esto le puede pasar Al hijo Desobediente Llegaron a las Seis de la mañana A las seis y cuarto De la mañana En Villao En Quirpas Barrio Quirpas Llegaron y tocaron A la puerta Y él vivía Con una muchacha Que se llama Margot Entonces él le dijo A Margot Vaya mire quién es Ah Lo mataron Amigos de él Amigos de él Porque ella le dijo Vaya mire a Margot A ver quién es Abrió la A una bichita Y pequeñitita Y dice Ah sí Le dijo que son ellos Un gordo y un flaco Ah listo Que sigan Entonces lo llamaron Él salió sin camisa Chanclas Pantalones Sin camisa Como a las seis y cuarto De la mañana Y quién sabe Qué le diría Ah le iban a dar Una plata también Ellos tenían que darle Una plata Quién sabe Imaginarán ustedes De qué trabajo Y le tenían que dar Una plata Entonces le dijeron No cambies Y vamos a la tienda Y ahí repartimos Entonces él Dijo listo Ah póngase la camisa Dijo listo Y dio la vuelta Para ponerse la camisa Cuando volteó Le pegaron un tiro Con changón Y cayó Según comentó Margot Cuando cayó Ya estaba muerto Y le pusieron el pie Encima y el otro tiro Con un changón De dos cañones Y ahí murió Cuando fui yo A Villao Ya lo habían enterrado Yo llegué Lo mataron el jueves Lo mataron el jueves A las seis y cuarto De la mañana Lo enterraron el viernes A las cinco y treinta De la tarde Y yo llegué A Villao el sábado Pero igual A mí me comunicó Que ya lo habían enterrado Pero yo fui Porque ya tenía Comprado el piquete doble Y ya tenía la plata Entonces de todas maneras Pues fui Fui al cementerio Allá ahí La tumba de él Y ahí terminó La historia de mi hermano Y aquí termina el corrido Del guerrillero Y del paraco En ese tiempo Teníamos la creencia De que siempre Que había un ahogado Había una fofoca Una fofoca Es una temporada Donde se saca mucho oro Mucho, mucho, mucho La creencia Y seguro Pues la fe mueve montaña Casi siempre sucedía así Y después de que Lo enterrábamos Eso bailábamos Todos nos poníamos A bailar sobre Donde lo habíamos enterrado Le echábamos brandy Le echábamos cerveza Cigarrillos Casi todos De 10 mineros 9 O le decían algo así O le decían algo así No me llores O écheme una botella De trago Cuando me muera Eso era una total locura Yo he sido cauchero Yo soy cauchero Y lo que hizo mi mano Y lo que hizo mi mano contra los árboles Puede hacerlo contra los hombres La vorágine ayer y hoy Es una producción Es una producción del grupo de radio Y Ramser Ramos Producción de campo Alejandro Camero Dirección general Carlos Páramo He vivido soportando Martirio Martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel premio que dice Más vale tarde Que nunca compadre Bien, entonces ya este era el segundo capítulo de la vorágine Ayer y hoy Recuerden enviar sus comentarios al Twitter Senal Memoria y al Facebook Senal Memoria La próxima semana seguiremos hablando con el antropólogo Carlos Páramo Sobre otros aspectos de la novela de José Eustacio Rivera Muchísimas gracias Carlos A ustedes Ana María Y un saludo para toda la audiencia Muy bien, los esperamos entonces La próxima semana en Las Joyas de la Corona Soy Ana María Lara Y mis agradecimientos a nuestro técnico James González Hasta pronto Las Joyas de la Corona La historia en los archivos de Señal Memoria Las Joyas de la Corona Las Joyas de la Corona Y a todas las cosas Hasta pronto Las Joyas de la Corona CC por Antarctica Films Argentina